bienvenidos a toncitos muchas gracias con el coordenador técnico mario pulvo cajas ahora mi nombre es josé miguela arteaga y mi compañera se llama cosa y el área ahora vamos a empezar y poner siete derechos y el derecho a la información accesible para las personas con discapacidad responsable responsables con ps y gradis fecha ocho y diez de dos mil veintiuno ahora estamos aquí en guatemala dos pm de la tarde el tiempo del panel setenta minutos muchas gracias jose miguel y a todas las organizaciones a todas las personas que nos están acompañando también en línea y una bienvenida a los panelistas que van a compartir en este panel número 7 qué gusto coordinar esta mesa en compañía y coordinada conjuntamente con josé miguel arteal así que un gusto a cada uno la importancia fundamental de esta mesa o de este panel 7 sobre acceso a la información es básicamente recalcar o resaltar también la importancia de la información accesible y para una atención realmente inclusiva en todos los sistemas de salud como una garantía de los derechos de las personas con discapacidad en la propia de la persona eh con discapacidad una una información eh libre informada y y como de libre consentimiento así que vamos a el josé miguel si nos puedes presentar por favor al panelista bueno eh solo que ya antes de hablar eh tiene diez minutos eh que especialmente se llama Germán García al chico el el asesor asesor de la información para la toma de decisiones oportuna y efe es que especialmente ejemplo del municipio de Santa Cruz de la sierra Bolivia sí muy buenas tardes a todos y todas yo vengo desde Bolivia como bien lo decía José Miguel y hoy quiero presentar voy a presentarles a ustedes voy a explicarles primero Bolivia tiene tres regiones son en total tenemos en Bolivia nueve departamentos cada región está compuesta por tres departamentos tenemos el la primera región que es el plano zona alta frío más de seis mil kilómetros tenemos ahí el lago Titicaca el centro de Bolivia que son otros tres departamentos son los valles ahí es donde yo vivo y tenemos la zona oriental tropical el calor de Bolivia donde puedes encontrar el calor de Bolivia es de ahí donde yo te voy a hablar ahora mil disculpas antes voy a presentarme quién soy ya les dije que soy de Bolivia yo tengo discapacidad auditiva frente mío tengo a mi intérprete la voz que están escuchando es mi intérprete y bueno yo ahora voy a utilizar la lengua de señas boliviana y bueno yo soy una persona oralista pero como no tienen el contacto conmigo frecuentemente tal vez de pronto no me van a entender por eso he optado por tener la intérprete entonces como bien lo decía José Miguel ahora le voy a hablar del acceso a la información para la toma de decisiones oportunas y eficientes de dónde de Santa Cruz del gobierno autónomo de esta región tropical que viene a ser el departamento de Santa Cruz de la Sierra ¿Me cambias la diapositiva por favor? Gracias Ok, ahora un poquito para poder entender de la explicación la disertación que les voy a dar quiero que contar un poquito de antecedentes un padre que tiene su hijo con discapacidad auditiva estaba muy muy preocupado cuando pues todo hemos vivido y todo lo hemos sentido este tema de la pandemia ¿No? Los jóvenes no no tenían el acceso a la información no sabía qué era lo que pasaba había mucha ansiedad y era una desesperación en el entorno familiar no no los familiares mismos no sabían cómo explicarle los jóvenes algunos querían hasta escapar porque pensaban mi papá me quieren cerrar no comprendían que estábamos en confinamiento entonces este padre con esa desesperación se va al COET ¿Qué es el COET? Les voy a explicar es el centro de operaciones de emergencia departamental queda en el departamento de Santa Cruz y esto lo maneja es un gobierno autónomo propio del departamento de Santa Cruz este padre se dirige al COET con una desesperación porque el hijo no tenía la información de qué era lo que estaba sucediendo en plena pandemia al no tener este acceso las autoridades no tener respuesta le dijeron que no tenían además el presupuesto no contaban no estaban preparados lo que el COET indica es que si el padre lograba conseguir intérpretes por unos tres meses de manera voluntaria pues que ellos iban a acceder a este servicio pero que no había ninguna remuneración y es así que intérpretes voluntarias para evitar estas barreras a la comunicación y a la información en un momento tan crítico que estábamos viviendo es que las intérpretes se dirigen al COET para tener este acceso a la información vuelvo a recalcar era un trabajo voluntario ahí podemos ver las fotografías esto sucede en marzo de 2020 hasta septiembre del año 2020 estoy hablando del año pasado ahí tenemos una fotografía pueden cambiármela perdón para los compañeros con discapacidad por favor si me pueden volver mil disculpas para los compañeros con discapacidad visual yo estoy mostrando en cada lámina fotografías hay un panel que viene a hacer el COET cómo es que se hacía la interpretación era interpretación en vivo justamente la intérprete que tengo ahora es la misma intérprete que hacía este servicio voluntario dentro del COET a través del CEDES que es el servicio de salud en Santa Cruz ahí pueden ver las autoridades pueden ver que se daban los informes diarios de cómo iba pasando realmente esto que sucedió en Santa Cruz fue un impacto porque nunca nunca en la historia de Bolivia se había tenido intérprete de manera en vivo presencial al lado de las autoridades en vivo es real fue un impacto pero bien fuerte para la para toda la comunidad y la sociedad en general esto hizo que este ejemplo de Santa Cruz se hiciera repercutiera en los otros departamentos y así fueron contratando intérprete ahí pueden ver las autoridades en la gobernación con su primera máxima autoridad estamos viendo la fotografía el gobernador está la alcaldesa y están los doctores que bueno era el equipo multidisciplinario al lado de la intérprete con todo este equipo multidisciplinario con la intérprete salían en vivo en las noticias como también en los reportes diarios de lo que se hacía de cómo estaba la situación en momentos críticos como era la pandemia pido que me cambien la lámina por favor ok este breve antecedente es para poder comprender cómo es que la población de discapacidad auditiva hizo incidencia para poder tener accesibilidad a la información después de esto se vienen las preparatorias a las elecciones subnacionales se venía eh los políticos estaban en preparación para poder postularse a la candidatura de nuevos gobernantes tanto de la gobernación como en la de la alcaldía a nivel Bolivia en todas las gobernaciones y alcaldías no entonces se viene un un momento político se aprovecha este momento político para seguir haciendo incidencia y ahí es que la población de con discapacidad auditiva específicamente la comunidad de hipoacúsicos hace incidencia participa y es parte de todos estos momentos que tanto los políticos y candidatos van haciendo sus sus proclamaciones sus propuestas pero al mismo tiempo para nosotros como personas hipoacúsicas no teníamos accesibilidad como subtítulos tampoco en otros lugares habían el acceso a la interpretación como lcb porque para nosotros bueno es importante los subtítulos pero también para las personas sordas profundas lo que es la lengua de señas boliviana entonces nosotros tenemos la federación yo vengo a ser el presidente de la federación de hipoacúsicos se trabaja se hace incidencia con nuestras asociaciones afiliadas ante el gobierno para poder seguir incidiendo en este tema del acceso a la comunicación tanto ellos no sabían que los hipoacúsicos hay muchos hipoacúsicos que no dominan la lengua de señas como tal y viene a haber unas barreras de comunicación e información para eso es que nosotros pedimos también esto de los subtítulos pero también la lengua de señas como en totalidad la comunidad sorda lo necesita o la perdón la la comunidad de discapacidad auditiva las personas de manera general de manera general también uno de los de los impactos que hubo durante en pandemia esto fue cuando nosotros estábamos en confinamiento fue el tema de los bonos fueron como cuatro meses de confinamiento que no se podía salir pero ni a la puerta creo que todos vivimos este proceso y el gobierno implementó un bono para las personas que tenían la tienen el carnet allá en bolivia existe también la carnetización la certificación pero sólo daban bonos a las personas que con discapacidad grave y muy grave en bolivia tenemos cuatro cuatro grados que el leve y moderado no accedían a este bono pero el grave y muy grave sí todas las organizaciones nos movilizamos aprovechamos este momento también político crítico todos los contextos hicimos la incidencia para luchar que este bono se pueda dar a todas las personas independientemente del grado de discapacidad que tuvieran y realmente se logró tener este bono gracias a la incidencia de la de la comunidad de las todas las personas con discapacidad en bolivia que fue algo también que quisiera aquí remarcarlo poderlo mencionar bueno les sigo comentando que ahí estamos viendo unas imágenes tenemos a la primera autoridad del municipio de santa cruz de la sierra como es el alcalde johnny fernández los funcionarios y personal de ahí de la de la alcaldía de la dirección del adulto mayor y las personas con discapacidad ahí hay una representación de un cheque del bono para las personas con discapacidad asegurando este este bono para todas las personas con discapacidad que tenemos seis en bolivia pueden pasarme la lámina por favor y aquí aquí es que fue una lucha y un desafío volviendo a estas barreras comunicacionales por primera vez ya se había visto lo la experiencia del cohe que se trabajó y ya con estas elecciones que hubieron políticas de tantos subnacionales y de las alcaldías se siguió incidiendo para que con estos nuevos gobernantes pudieran contratar el servicio de interpretación pero realmente había mucha desinformación mucha ignorancia lo puedo decir de parte de las autoridades desconocimiento total de cómo es el trabajo obligaron a la intérprete a usar chalecos de la alcaldía con colores con logo la pusieron atrás y eso lo que estoy mostrando ahora fotografía una pared había mucho ruido visual no comprendían que es dar el servicio profesional de interpretación necesitaban ajustes técnicos el uniforme le querían obligar a poner colores un montón de desconocimiento de las autoridades esto fue un proceso de concientización sensibilización con las autoridades hasta poder lograr lo que ahora voy a mencionar me pueden cambiar la positiva por favor eh perdón pero yo perdí diez minutos me ha contado ahorita son los diez minutos hermanos hermanos gracias por tus palabras y por tu presentación realmente yo ya vi la hora y realmente con mi compañera que ya le dije que ahorita ya no puede hacer más que más sus palabras muchas gracias por todo Germán bueno te dio más diez minutos porque soy tu amigo ya gracias 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 y este aplauso va para ti por darme otros diez minutos bueno y bueno además del conocimiento técnico de lo que implica dar el servicio de interpretación había mucho muchas personas dentro del funcionarios y sociedad en general que llegaba a la alcaldía y desconocía qué es esto de la discapacidad auditiva ustedes pueden manejar ustedes son personas normales por decirlo de alguna manera no o sea había un desconocimiento total de lo que es ser una persona con discapacidad y aún más con discapacidad auditiva porque nuestra discapacidad es y no se no se la nota es invisible no no se la puede ver entonces ellos empezaron de alguna manera a etiquetar ustedes son sordomudos ustedes pueden hacer pero bueno se hizo otra incidencia de la lengua como tal del idioma nosotros no somos personas tontas no somos el término correcto no es sordomudo y hay un trabajo que se hizo arduo hasta lograr que bueno se hizo bastante concientización a las autoridades para que puedan entender qué es tener una discapacidad auditiva cuál es nuestra condición nuestras necesidades y bueno somos personas como ustedes tenemos una discapacidad y ahí exigiendo el respeto me cambia la lámina por favor también otro de los trabajos y fue otro desafío para nosotros es que dentro de la municipalidad puedan entender la alcaldía y la gobernación el rol que cumple el intérprete pensaron que contratar un intérprete significaba que ella puede enseñar el idioma puede tener que hacer la sensibilización la enseñanza disertar o sea una una mezcla del rol y funcionalidad de lo que es ser un intérprete había mucha confusión y realmente ser intérprete que hay un código de ética que que significa el papel el rol ser un puente comunicativo para romper las barreras comunicacionales de las personas con discapacidad auditiva y bueno esto de de también el papel que cumple el intérprete protagónico que muchas veces se van al intérprete en vez de la persona con discapacidad auditiva entonces se trabajó mucho en esto para lograr que el intérprete bueno tenga una línea súper neutral y haga su rol como tal le es encomendado me puede pasar la lámina y ya voy terminando de aquí una vez ya este proceso de antecedentes todo lo que les he contado la sensibilización y el trabajo de concientización pudimos lograr que en conferencias de prensa se pueda seguir teniendo la intérprete en eventos super que hasta el presidente en conferencias de prensa en vivo que pueda estar el presidente de la república de bolivia y que pueda acceder a tener un intérprete esto tampoco se había visto nunca en bolivia que haya un intérprete y tener el acceso a la comunicación en vivo en ese mismo tiempo va la prensa y tener todo esto a la par para el acceso a la comunicación de las personas con discapacidad auditiva realmente un logro grande la siguiente lámina por favor si me puedes aquí y aquí estoy mostrando otra fotografía donde también se hizo bastante incidencia y se empezó no sólo a tener el servicio de interpretación en la en conferencias en vivo también hacer videos todo lo que es audiovisual material audiovisual con el servicio de interpretación en el recuadro también con subtítulos para todo esto para romper las barreras comunicacionales y hacer la difusión de todos estos materiales y que puedan acceder las personas con discapacidad auditiva la próxima lámina por favor aquí les sigo mostrando se hacen bastantes materiales de difusión concientización en todas las redes sociales facebook youtube hasta tiktok en todas las plataformas que ahora se realizan la alcaldía y la gobernación ahora y con las diferentes autoridades del municipio de la gobernación pues se está trabajando todos estos materiales aquí pueden ver siempre se tienen el intérprete por ejemplo aquí se hizo una un material para la concientización al maltrato y la violencia en contra de la mujer tiene el servicio de interpretación tenemos al intérprete en dúo y se tiene también los subtítulos ya con formatos técnicos adecuados un fondo limpio todo 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 lo que se va produciendo ahora ya las autoridades lo reconocen y lo hacen con intérprete con subtítulo y bueno estamos creo que esta es mi última lámina si me puedes pasar mario sí bueno y gracias por su atención y nosotros nos sentimos muy felices de todos estos logros gracias muchas gracias Germán por tus palabras realmente esto me llegó desde mi corazón yo te pedí un de mi papá te di un cuantos minutos porque es mejor que ciegas tú gracias por todo ahora vamos a tomar ahora sí vamos a acoger a otro amigo empresonista tiene igual igual 10 minutos realmente es es la tecnología como a nadie 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 en el acceso de la información de la comunidad sorda ejemplos de buenas prácticas con los centros de revuelo jengri mejía adelante jengri mejía muchas gracias y muy buenas tardes a todas a todos los presentes qué importante es contar con este espacio con esta webinar gracias a riadis por la invitación que nos han hecho y bueno hoy quiero aprovechar para mostrar la experiencia del centro de relevo en colombia haré lo posible por hacerla lo más rápido posible para que quepa en los 10 minutos que tenemos el centro de relevo es un aliado frente a esa conexión con el mundo como dice el nuestro eslogan uniendo mundos conectando ideas vamos con la siguiente el centro de relevo fue una idea que surgió desde fenascol y que se logró se llevó a cabo en convenio con el ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el objetivo de lograr esa comunicación para las personas sordas antes de contar con el centro de relevo teníamos muchísimas barreras en cuanto a la comunicación específicamente las llamadas telefónicas teníamos que depender de familiares o amigos para poder hacer una llamada un caso tal de requerir hacer este tipo de comunicaciones teníamos que hablar con familiares con amigos que supieran lengua de señas o sería aún peor con aquellos que no supieran lengua de señas después de que tuvimos o se abrió el proyecto centro de relevo fue mejor para nosotros cambio y esto frente a los avances tecnológicos pues también ha dado una evolución del centro de relevo para la comunidad sorda ahora contamos con una aplicación que se puede descargar en dispositivos móviles celulares, tablets, computadoras que permiten la comunicación para las personas sordas nosotros tuvimos esa opción de vídeo desde el centro de relevo desde el año 2001 desde el 2009 tuvimos la opción de vídeo desde el 2016 ya tuvimos entonces el servicio de interpretación en línea y ahora también tenemos otra sección otra línea que se llama vídeo mensajes por whatsapp ustedes han visto que muchas personas oyentes se comunican a través de notas de audio con personas oyentes pues bueno hemos abierto esta línea para que una persona sorda pueda enviar un vídeo ser traducido al audio para que la persona oyente lo pueda entender y a su vez cuando la persona oyente quiera dar su respuesta lo pueda hacer por una nota de audio y que el intérprete traduzca este vídeo para la persona sorda esto ha sido de gran utilidad y de mucho uso para toda la comunidad con esto hemos logrado derribar barreras siguiente y pues hasta el momento la comunidad sorda ha hecho muchísimas llamadas telefónicas tanto que podemos decir que contamos con cuatro millones de comunicaciones telefónicas relevadas y que han sido totalmente gratis porque son subsidiadas por el ministerio tic colombiano además de este servicio de relevo de llamadas contamos con otro tipo de servicios en total se han hecho 125 mil 700 290 perdón servicios de interpretación en línea y es que de hecho el número de intérpretes con los que se cuenta en Colombia todavía no es suficiente para suplir la demanda de servicios de interpretación en diferentes espacios de ahí que el servicio de interpretación en línea sea tan útil para la comunidad sorda en nuestro país y también como se comentaba la pandemia ha sido una coyuntura que ha movido muchísimo a la comunidad sorda en cuanto al poder contar con comunicación en diferentes espacios y no solamente con las llamadas telefónicas sino contar con un video intérprete remoto que va a servir en este caso en el servicio de interpretación en línea de esta manera reducimos los riesgos a los que pueden estar expuestas las personas sordas incluso también los intérpretes cuando se requiere la comunicación en diferentes aspectos sociales laborales, médicos, familiares este servicio es supremamente útil en los momentos de cuarentena estricta donde no fue posible salir de la casa pues fue muy útil ha sido muy útil este servicio ya que muchos de los familiares o de las personas que viven con las personas sordas no conocen la lengua de señas o no son usuarios de la lengua de señas y esto pues debido también a una prohibición previa que hubo de la lengua de señas en nuestro país lo cual ha causado que muchas personas no conozcan la lengua de señas al contar con un servicio de interpretación en línea con este video intérprete de manera remota se eliminan las barreras en las cuales la persona puede hablar con otra persona que esté allí en sitio siguiente algo, una experiencia muy interesante que nosotros tenemos es el haber contado con el primer servicio de video interpretación remota asistiendo un parto de una mujer sorda esta familia esposos sordos asistieron al hospital para llevar a cabo este parto y pudieron contar con este servicio y es muy importante tener en cuenta que nuestros servicios son las 24 horas del día este parto fue justamente a la una de la madrugada a esa hora es muy difícil conseguir intérpretes pero gracias al servicio de interpretación en línea se pudo hacer veamos el siguiente video ella estaba en la cama a punto de dar a luz y yo me intentaba ella estaba en la cama a punto de dar a luz y yo me intentaba comunicar con el personal médico pero como ellos no conocían Ciel no me prestaban atención le pedí al intérprete que por favor hablara cuando escucharon la voz del intérprete se confundieron yo les dije que me contaran lo que pasaba poco a poco se fueron acostumbrando y pudimos comunicarnos me pudieron informar cómo se encontraba mi esposa y me sentí más tranquilo las enfermeras también se extrañaron cuando usé Ciel pero después de unos minutos nos comunicamos sin inconveniente me sentí bien porque él pudo hablar con el personal médico a mí me daba pena no quería que el intérprete me viera usar Ciel en ese momento hizo que toda la información quedara muy clara y que nos sintiéramos más tranquilos gracias al Ciel ojalá más personas aprovechen esta herramienta está disponible las 24 horas del día y la pueden utilizar en entidades, instituciones servicios de salud, etc. para acceder a la información y comunicarse de manera efectiva no sientan pena al utilizar Ciel en situaciones muy íntimas no es necesario mostrar todo en mi caso el intérprete solo me veía a mí y pude ayudar a mi esposa y a nuestros familiares sordos en el nacimiento de nuestro bebé Ciel nos dio mucha calma ojalá más personas vean nuestra historia y se animen a utilizarlo Bueno, como pudimos ver en este video es emocionante y de gran impacto para la comunidad ¿de qué nos damos cuenta? de que este servicio es supremamente útil para podernos comunicar en diferentes espacios en este caso en un entorno médico gracias a este servicio de interpretación en línea muy difícil poder contar con un intérprete presencial a la una de la mañana en esta clase de espacios en plena pandemia acá se pudo hacer gracias al servicio de interpretación en línea Siguiente Como decíamos antes el gobierno financia el proyecto centro de relevo en su 95% de operación y esto se ha logrado gracias a que existe dentro de la política pública de discapacidad de este rubro esto ha logrado que el centro de relevo se mantenga en el tiempo de hecho estamos celebrando 21 años de funcionamiento del centro de relevo este mismo año 2021 hace 5 años estuvimos a punto de cerrar sin embargo la comunidad sorda hizo toda la incidencia necesaria y recordó a los entes de gobierno que este rubro ya estaba allí incluido dentro de la política pública y de esta manera pues no se cerró el proyecto y tras esa incidencia pues también se logró que los servicios se continuaran prestando durante las 24 horas servicios como el nuestro como el centro de relevo en América Latina solo existen en Paraguay y ha sido gracias a la asesoría de FENASCOL previamente también se abrió el centro de comunicaciones en Bolivia como Germán lo estaba comentando este servicio se abrió allí en el país sin embargo debido a un cambio de gobierno que hubo pues temporalmente está cerrado la comunidad sorda boliviana se encuentra haciendo esta incidencia para que se reabra y se reactiven los servicios de la misma manera como federación recordamos que estamos muy dispuestos a poder colaborar con cualquier otra organización de personas sordas alrededor de América Latina para dar este tipo de asesoría siguiente el centro de relevo es de suma importancia y esperamos que esta clase de servicios continúen porque en estos momentos el ministerio TIC de las tecnologías de la información y las comunicaciones se encuentra haciendo esa revisión presupuestal frente a lo que debe ser la asignación de presupuesto para el centro de relevo actualmente contamos con 45 intérpretes que trabajan de manera remota desde sus hogares en varios lugares de nuestro país esperamos que mediante ese tipo de asignaciones presupuestales el servicio pueda crecer aún más y que el número de intérpretes pues también crezca en estos momentos la comunidad sorda mensualmente está haciendo 40.000 llamadas telefónicas y también está haciendo uso de 2.500 servicios de interpretación debido a interpretación al mes lo cual es una alta demanda que está teniendo nuestro servicio sobre todo se está prestando este tipo de servicios para la comunidad sorda en entorno médico ahora en tiempos de pandemia en servicios remotos o también las llamadas telefónicas esperamos que los gobiernos de América Latina puedan comprender la importancia de contar con este tipo de servicios como el centro de relevo yo quisiera extenderme muchísimo más en el tiempo pero pues han sido muy rigurosos así que lo dejaré hasta acá pero quedo atento también a cualquier duda o inquietud que puedan presentar al respecto muchísimas gracias por la invitación muchas gracias Henry por tus palabras muchísimas gracias a los dos panelistas que nos han apoyado en esta mesa número 7 de este panel interesante aspectos que como ejemplo de Bolivia verdad que presentó Germán García con relación a la incorporación de la interpretación de lengua de señas en conferencias de prensa y sobre todo derivado de la de la de la COVID-19 verdad y un ejemplo clarísimo de la implementación de la información y del acceso a la información con consentimiento informado presentado por Colombia desde los centros de relevo y tan práctico y tan práctico muchas gracias por ese ejemplo tan gráfico incluso de la atención que se dio en cuanto a salud y a la atención en el parque y como también los participantes o las personas con discapacidad auditiva que fueron los protagonistas de ese ejemplo interesante como explican que en minutos se venció ese miedo o esa esa duda que al final se generó entre personal que estaba atendiendo ese parto eso es interesantísimo como ejemplo para que todos los estados vayan implementando y tomando estas medidas para la población sorda les recordamos a la audiencia y a los participantes que las preguntas las vamos a hacer al final al final de la de la participación de los de los panelistas que que aún nos hacen falta José Miguel entonces nos puedes presentar al siguiente panelista por favor muchas gracias eh igual quiero recordarles unos diez minutos pero voy a pasar dos minutos más para que puedan integrar realmente hay otro eh panelista formatos asesibles y y administrativos para promover la participación garantizar el acceso a la salud empezamos Jorge Enrique Muñoz 10 minutos bueno muy buenas tardes para todos gracias José Miguel mi nombre Jorge Enrique Muñoz Morales soy de Colombia ingeniero de sistemas eh especialista en TIC en diseño de estrategias para la educación y de verdad que gracias por invitarnos a este panel y en estos diez minutos que sé que está bien riguroso José Miguel eh tratar de resumir eh la accesibilidad soy persona con discapacidad visual soy persona ciega entonces para los otros compañeros ciegos colegas de baja visión bueno aquí eh en este diseño de formatos accesibles y recomendaciones para los gobiernos para los estados de en el área de salud cómo poder entregar esta información eh como lo dice la convención en su artículo nueve la convención de naciones unidas de las personas con discapacidad que la información debe de estar en medios modos formas y formatos accesibles que le permita a la población con discapacidad o en este caso a la persona con discapacidad acceder a la información y allí que hay que tener en cuenta digamos en el caso de las entidades de salud prestadoras de servicio que eh digamos ese consentimiento informado que muchas veces nos suministran para hacernos cualquier procedimiento médico donde le dicen a uno tiene que firmar este este consentimiento informado para que sea autorizado a hacer ese procedimiento entonces en el caso digamos para una persona con discapacidad auditiva eh si no es bilingüe en este caso si no lee texto impreso en español o en el idioma original de su país recordemos que a nivel latinoamericano y y el caribe pues tenemos el portugués y tenemos el inglés si no lee ese otro idioma adicional tendría que tener esa misma información en lengua de señas la cual el maneje según su país porque así como para nosotros los hablantes eh tenemos regionalismos tenemos dialectos tenemos expresiones propias de cada uno de nuestros países latinoamericanos de habla hispana así mismo pasa con ese lengu lenguaje de señas recordemos que como su nombre lo dice es un lenguaje es otro idioma sí entonces allí las entidades de salud tienen que hacer ese ajuste razonable para la población con discapacidad intelectual tiene que esa información estar en documentos de fácil acceso sí de fácil lectura como llaman ellos para que así mismo sea comprensible y entendible por ellos de ese consentimiento informado para nosotros como población ciega y población con baja visión digamos en el caso de la población con baja visión el documento podrá estar en un macrotipo donde eh la persona de baja visión de manera autónoma porque allí es donde se basa la autonomía de la de la persona con baja visión puede acceder a esa lectura de ese consentimiento informado y en el caso de nosotros como personas ciegas pues que lo tengamos en un formato si 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 es físico en un formato eh impreso en braille y si no es en físico sino digital que corresponde a la similitud que uno va a afirmar que este ese formato que pueda ser interpretado por el lector de pantalla que se pueda utilizar que en esa herramienta tecnológica le permita a la persona ciega acceder a esa información recordemos que tener acceso a la información es tener acceso al poder al entender y al comprender lo que nosotros estamos realizando asimismo es importante recordarle a los estados que toda información que publiquen de forma digital porque aquí viene también otra información que la accesibilidad no solamente es física o estructural sino que también la accesibilidad es digital se compone en dos partes porque a veces los estados se han basado que eh dicen que es accesible porque hay una rampa y sencillamente circula una silla de ruedas pero no se dan cuenta que hoy en día con el auge del internet y con base a la pandemia mucha información por decir un 90% de esa información ya ahora es digital y la tecnología a la población con discapacidad en general o nos acerca a nuestro par a nuestra a nuestro compañero sin ningún tipo de discapacidad o nos abre una gran brecha si esa información no es accesible nos crea un gran abismo pero si esa información es accesible en los diferentes medios modos y formatos como lo plantea la convención de Naciones Unidas para la población con discapacidad asimismo nosotros podemos estar cerca de esa información y poder acceder prácticamente a esa información que nos está suministrando entonces allí es importante recordarles a las entidades de salud al gobierno al mismo ministerio de salud que esas campañas preventivas que esa publicidad esos videos comunicativos que realizan que sea un video entendible un video que esté subtitulado un video que tenga lengua de señas un video que tenga audiodescripción hay algo muy típico que pasa y es un ejemplo claro es que pasan muchas veces videos con información y ponen una información tan importante que la expresan en imágenes y ponen fondo musical en el video colocan fondo musical en el video yo siempre a veces digo bueno la canción estuvo bien chévere pero y que decía el video porque no tiene audiodescripción se olvida ese pequeño detalle del audiodescripción entonces es muy importante que digamos estas campañas esta publicidad esa información de salud que sacan los diferentes estamentos en este caso cumplan como dice la norma internacional de la W3C basada en los estándares de la WCAG que son unos criterios mínimos de accesibilidad que por lo menos deben estar en un nivel AA para que así mismo dicha información no llegue hoy en día como circula tanta esa información digital vemos que las entidades públicas específicamente las entidades de salud y con lo del COVID sacaron mucha publicidad de prevención y allí había mucha información que no era accesible ni para la población ciega ni para la población con discapacidad intelectual y a veces ni siquiera para la población con discapacidad auditiva entonces allí es donde tenemos que entender y comprender y que por parte del Estado es incluir en esas políticas públicas pequeños renglones que que condicionen o obliguen a que por lo menos todo documento que salga de cualquier entidad pública cumpla con unos niveles de accesibilidad según la W3C con eso estaríamos comenzando a abrir una puerta a que toda esta información digital que hoy en día se mueve a través de los diferentes medios de las redes sociales de las páginas web de los correos electrónicos nosotros podamos tener acceso en accesible a esta información que si entregan un documento PDF muchas veces este documento PDF si es originado desde una imagen o sea desde una fotografía no nos permite a nosotros las personas ciegas acceder a esa información porque el lector va a reconocer que es una foto o una imagen y no nos va a leer el texto que está dentro entonces son esos detalles que también hay que tener en cuenta si es un documento en Word y ponen imágenes o ilustraciones dentro del documento que estas imágenes o ilustraciones tienen que estar etiquetadas o sea tienen que indicar que contiene la imagen una pequeña descripción de la información que lleva la imagen que para la persona que ve pues es fácil deducir a que corresponde la imagen pero para nosotros que no vemos pues no sabemos que puede ser la imagen el lector nos puede leer imagen 45 nos lee un número dice uno uy está bueno para hacer la lotería entonces allí es importante que digamos en ese sentido las políticas públicas de estado tengan en cuenta que hoy en día es importante no solamente la accesibilidad estructural sino también la accesibilidad digital que es por el medio que estamos recibiendo a diario información continuamente a través de las redes sociales y los correos electrónicos bueno muchas gracias jose miguel espero que no me haya pasado y asimismo gracias a todos los que nos están a través de la red escuchando y a los que están aquí presencialmente y quedo pendiente para cualquier pregunta al respecto muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias amigo por todo esto ahora vamos a dar diez minutos retos retos de las personas de grupos suministrados para acceder a la información oportuna Héctor Raúl López autogestor repito diez minutos muy buenas tardes les presento un saludo de parte de la asociación guatemalteca de sordos ciegos aguasor y pues me corresponde a mí desarrollar este interesante tema que habla sobre los retos de los grupos y las personas subrepresentadas en el acceso a la información oportuna van a disculparme ustedes si de repente se pierde la intensidad de mi voz pero es parte de los inconvenientes que me provoca las bajas auditivas bueno yo voy a recalcar un poquito sobre lo importante que nos decía nuestro amigo Jorge respecto a la información como un derecho porque definitivamente es un derecho es un el vestuario la alimentación la información es un derecho que está estipulado precisamente en la en el artículo veintiuno de la convención para las personas con discapacidad vamos a leer parte de este texto y dice así libertad de expresión y opinión y acceso y acceso a la información los estados partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión incluida la libertad de recabar recibir facilitar información de ideas en igualdad de condiciones con las demás mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo dos de la presente convención entre ellas facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general de manera oportuna y sin costo adicional en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad yo pienso que todos estamos de acuerdo en esto la información es un derecho y como tal debemos de velar por su cumplimiento ¿verdad? Superficialmente podríamos pensar que la información es en sí las noticias que pasa la radio la televisión la prensa escrita etcétera sin embargo pues hay información muy importante que nosotros debemos conocer por ejemplo lo que sucede en nuestro entorno qué se piensa qué se dice sobre nosotros yo voy a hablar específicamente de nuestra condición como personas sordociegas un ejemplo claro es lo que está sucediendo ahorita este servidor de ustedes para poder interactuar depende en gran medida del apoyo que me brinda mi guía intérprete gracias a este servicio yo puedo opinar ella me transmite lo que se dice quien habla lo que sucede etcétera entonces pienso que nosotros los sordociegos estamos ubicados justamente en el sector subrepresentado ¿por qué? porque en la mayoría de las ocasiones la información la recibimos de segunda o incluso de tercera mano entonces es importante que nosotros tomemos este este reto para que la información nos llegue de manera oportuna como lo dice el título ¿verdad? hace un par de meses cuando estábamos trabajando los ODS con la coalición me dieron la oportunidad de pasar una encuesta a quince de nuestros compañeros con sordoseguera y la respuesta a las preguntas refleja un alto grado de desconocimiento es decir falta de información analicemos como muchos de de estos compañeros viven en en lugares marginales entonces ellos no reciben la información y si la reciben pues la reciben a destiempo y eso provoca que muchas veces ellos pierdan el apoyo y los servicios que las instituciones puedan ofrecer y ahí entonces este reto luchar para que estos subsectores reciban la información en el momento oportuno los beneficios y el apoyo que se necesita yo quiero decirles que en esta ocasión la sordoseguera es una es una gran limitante porque es una deficiencia producto o perdón es una discapacidad producto de doble lo que es importante priorizar es que la información realmente sea oportuna y esto solo se va a lograr si se incluyen estas medidas muy puntuales en las políticas públicas de los estados José Miguel si invitas a las preguntas si hay preguntas solo invita a que solo quiero recordar algo señor don Mario si tenemos preguntas y respuestas primero es eso técnico bueno tenemos una pregunta acá adelante y luego allá en la última fila veo una mano levantada buenas tardes mucho gusto a todos mi nombre es Olivia mi seña es Olivia yo vivo en Mazatenango es un departamento de Guatemala y soy presidenta de la asociación de sortos de Xuchitepec que es pues felicito felicito mucho a las personas sordas que estuvieron acá presentando su ponencia estoy sorprendida y la verdad es que me da una muy buena actitud que ustedes hagan muchas actividades también estoy sorprendida de todo lo que han avanzado y voy a copiarlo para que en un futuro en Guatemala podamos tener esto porque no lo tenemos vamos a seguir luchando con el gobierno con los alcaldes porque el éxito que ustedes han tenido es muy bueno y eso me provoca a mí a poder hacerlo muchas gracias por darnos esa ponencia y también para la persona ciega que dio su ponencia también estoy sorprendida porque es importante que todos en los gobiernos ¿verdad? todos sigamos luchando para que también aprendan el tema de braille nosotros también luchamos porque aprendan lengua de señas los gobiernos les estamos pidiendo pero no nos ponen atención y esas buenas prácticas que están teniendo ustedes también las tenemos que tener nosotros tal vez nosotros podríamos aprender braille como sordos ¿verdad? porque mucho podemos hacer aprendiendo todos los idiomas muchas gracias 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 bueno primeramente pues creo que los panelistas estuvieron excelentes y pues respecto a la información en formatos accesibles creo que sí es muy importante que los estados y las instituciones públicas y privadas tomen esa conciencia de que si la información no es trasladada en formatos accesibles estamos hablando de salud y muchas veces puede significar la muerte unas instrucciones de una medicación que no las se comprenda porque no hay un formato accesible se toma y puede causar digamos que estragos o tal vez poner en peligro la vida de la persona así que muy importante pero lo que a mí me llamó mucho la atención es la cuestión de la plataforma de relevos y quisiera saber cómo puede empezarse a implementar en un país esto de la plataforma de relevos no sé si al principio en Colombia empezaron con intérpretes voluntarios o el estado de una vez desde el principio asignó una cantidad para intérpretes y cómo podemos hacer digamos países como Guatemala para tratar de implementar esta importante herramienta de la plataforma de relevos puesto que sería un avance grande aquí en Guatemala ya contamos con una ley de lengua de señas que nos puede apoyar para esto y pues la información en la información en los medios de comunicación y todo eso es importante creo pero en eso pues ya creo que podemos ir avanzando pero esto de la plataforma de relevos sí creo que sería bueno que empezáramos a ver qué es lo que hay que hacer para poder implementarla y tal vez nos ayudan por ahí don henry va a dar respuesta a la pregunta que se le hizo puedo avanzar dice don henry mejía sí sí por favor ok vale muchas gracias bueno la pregunta que se nos hace es supremamente interesante el centro de relevo pues surge a partir y al interior de la comunidad sorda y a partir de esa incidencia que se hace con los entes de gobierno en este caso con el ministerio de la información y las telecomunicaciones el ahora mintic el primer paso es que la comunidad haga esta incidencia así fue acá el gobierno lo adoptó y actualmente como decía el gobierno está subsidiando el 95% de la operación del proyecto esto es lo más importante porque si no se cuenta con el presupuesto de parte de gobierno con este dinero que de gobierno pues no es posible que se cumpla lo más importante aquí es que exista este tipo de financiación actualmente como mencionaba la comunidad sorda accede a este servicio de manera gratuita y de la misma manera se ha implementado también en el gobierno en Paraguay y se ha hecho esta implementación gracias a APC que es la agencia presidencial para la cooperación internacional que está acá en Colombia entonces gracias a esa cooperación sur sur es que se pudo hacer esta abrir este proyecto en Paraguay a este convenio nosotros apoyamos desde Fenascol con una asesoría que logró implementar esto sin embargo pues para que cada país lo pueda implementar es necesario que los gobiernos estén dispuestos a hacer esa financiación tanto de la plataforma como de los servicios de interpretación de ahí la importancia entonces que la comunidad sorda esté dispuesta a hacer este tipo de incidencia si ya cuentan con algún soporte legal incluso la convención de los derechos de las personas con discapacidad se puede hacer esta incidencia es recomendable que la misma comunidad sorda haga esta misma incidencia frente a la accesibilidad a la información y a las comunicaciones hay mucha legislación muchas herramientas internacionales que permiten que se haga la incidencia para la creación de estos proyectos las herramientas el centro de relevo es una herramienta de accesibilidad supremamente grande que de seguro ayudará a la comunidad sorda guatemalteca que en este momento pues no cuenta según veo con el número de intérpretes que se requiere y que muchos de ellos son voluntarios al contar con un reconocimiento legal de la lengua de señas guatemalteca es muy importante entonces que se haga la exigibilidad de que gobierno nacional pueda financiar estos servicios de interpretación nosotros como FENASCOL estamos abiertos a poder prestar este tipo de asesoría pero es necesario entonces que se hagan los contactos entre gobierno guatemalteco gobierno colombiano a través de la APC así como lo hicimos con Paraguay por ejemplo con el gobierno paraguayo estamos en la segunda fase de esta implementación del centro de relevo y en estos momentos se está apoyando la unión europea para que se pueda hacer este tipo de incidencia y lograr pues la evolución del proyecto así que pues cuenten con nosotros pueden contactarnos y nosotros podemos apoyarlos en ese sentido muchas gracias muchísimas gracias y muchas gracias también a cada uno de los panelistas así también como a nuestro panelista en línea a Tejía por la experiencia compartida de Colombia con José Miguel un gusto haber moderado esta mesa y yo creo que muchos de los panelistas estaríamos gustosos de que José Miguel nos nos modere porque primero nos lleva el orden y la disciplina de la organización de la mesa y segundo porque se hace nuestro amigo y nos da minutos así que muchísimas gracias José Miguel fue un gusto compartir contigo esta mesa para que despidas muchas gracias por todos amigos y amigas quería decirles una disculpa que les corté algunas palabras pero realmente eso yo no quería pero igual somos amigos y es la oportunidad más minutos gracias a todos descansen gracias